La primera se baila, ya lo sabéis. Tres, dos, uno, ¡tiempo! Mira lo primero de todo, que te jodan, asesino. Voy a hacer que en la tarima devuelvan los intestinos. Los comes otra vez en un ciclo repetitivo. Hasta que se te cregan, crean el sistema digestivo. Voy a destrozarte, ¿no lo has visto? Tú no eres el mejor del mundo, yo insisto. La última vez que en un puto parque fuiste visto. Data con la fecha de 2000 a.C. ¡Puto gilipollas! Voy a hacer que en la puta batalla tú te mueras. Te crees el más tocho, a la mierda tu carrera. Te toca ponerte un poncho y dedicarte a la ranchera. ¡A la mierda, cabronazo! Para ser sincero, yo si he escuchado tu disco, te sobrevaloraron. Por tanto concentrismo, tus ojos se te juntaron para mirarte a ti misma. ¡A la mierda, hijo de puta! Vas a ver, hermano, sabes que tú me la chupas. ¿No decías que era día de campo, cabrón? Lo que no sabías es que era el de concentración. ¡Tiempo! 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 Mi madre tiene chueca las tetas y las vi al mismo tiempo. ¿Entiendes lo que dije? Mi hermano, en frente contento que yo vengo con este flow, te reviento. Mira lo que pasa entre los freestylers. Así está bien, mi hermano, porque en esta mierda no eres nadie. ¿Entiendes lo que digo flow en el momento? Por eso es que ya llego y lo arrepiento. Dije que no bailo nada, desde la primera lo mato. ¿No que era freestyle? ¿No te explicaron el formato? ¿Por qué? Me hablas todo bien escrito. Eso es lo que hacen, todo es muy estricto. No pueden hacer freestyle, no tienen trayectoria. Solo quieren decir, no eres el mejor de la historia. Hablando de que es visco, hablando de esa mierda. Créeme que después de dos años nadie te recuerda. Porque moriste en un minuto. Es el rey de la métrica contra el rey absoluto. Y te moriste, pinche puto. Mira cómo te mato y en corto te disfruto. Árbol, sépáralo y dice árbol, sasco, sasco. Te separo el culo y te queda un culo. ¡Tiempo! Vamos ahora con los dos minutos, un patrón, ¿vale? Dos minutos, un patrón. Empieza, sasco. Empiezas tú, empieza asesino. Ok. Empieza quien quiera, yo qué sé, vale. DJ Lasky, preparado. Tres, dos, uno, dámelo. Yo, manos arriba que llegue el gangsta. Con el flow que te aplasta. Te voy a quemar como los vagos la pasta. Es el día de campo y tu cabeza la comida en la canasta. En la canasta no va a estar para siempre. Pero yo te lo explico delante de la gente. Te doy tu plato favorito internacionalmente. Huevos como Doritos, polla perrito caliente. Yo, mira cómo lo que pasa. Con este flow sabes que ya te arrasa. Es lo que pasa, microphone check. Yo rapero internacional, tu rapero de internet. Como que de internet en internet no me vendo. Pero si quieres, hermano, yo a ti te sorprendo. Y que te crea Dios, en verdad lo entiendo. Tiene que molar mirar en diez lados al mismo tiempo. Ah. Sí, yo no me creo, Dios. Pero sabemos que soy el mejor de los dos. ¿No has entendido que soy diablo? Porque es fuego lo que te escupo y castigo cada vez que hablo. Cada vez que hablo solamente me la chupas. Pero la verdad, hermanito, no me preocupa. Hablar de razón no tiene razón absoluta. O eres proxoneta o te conviertes en la puta. ¡Sí! O eres proxoneta o en la puta. No te metas, no discuta. Yo soy pueta, tú amputa. Toda tu pantaleta. ¿Por qué no preguntas pa' que entiendas? Esta es estructura en letra, hijo de puta. Como hijo de puta, mira que no te espera. Me llama hijo de puta este hijo de ramera. Eminem es como tus maneras. ¡Marcado siempre por acapella! Yo… Marcado siempre por acapella. Qué buena rima, es la primera vez que la escucho. No, la verdad, me la han metido mucho. Igual que lo que yo te meto con balas de mi cartucho. ¿Cómo que balas de mi cartucho? Parece que al hablar solamente vas a quedar cuartucho. Tú no puedes hacer nada, solo hablar mucho. Me la vas a pasar, te pongo el bozal cuartucho. Yo le hablo a tu madre, le hablo mucho. Y en menos de un momento apareces sin ropa. Tú crees que inventaste un movimiento, pero con esos movimientos más pareces idiota. Pareces idiota, pero me parece que no vas a seguir mi nota. Ha llegado la puta hipoca inota. ¡Viva los 90, resundita Big Popa! ¡Tiempo! Ok, seguimos con Minuto Minuto. ¿Asesino preparado? Venga pues, tres, dos, uno, ¡tiempo! Yo. Yo. Yeah. Manos en el aire. Yo. 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 Deja de gritar tu mierda de Scurs, que aquí estamos Hip-Hop. Give me the loop, give me the loop, boom, boom. Hablando de Notorious, ve cómo te pongo Flow Incorporio. Perdóname por defenderte en esa parte. La verdad que tenía que investigarte, pero es que estoy haciendo arte. No tengo tiempo de andar viendo tus batallitas en el parque. ¿Entiendes lo que digo, parce? Ya te mando para amarte y luego vengo pa' matarte. Así se hace con el sasco, qué asco. Tu Flow la verdad que resultó un fiasco. ¿Y cuánta calle puedes tener, hermano, si eres de la misma ciudad donde vive Arcano? Así que mira de plano. Y antes de que me la contestes, que se suba y le gano. ¿Entiendes? Voy al grano, mi hermano cabrón. Pero este año tienes salir campeón. Vas a tener la primera posición en RedBullBatallaDeLosGallos.com Tiempo. 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 Manos arriba todos. Ya lo sabéis. La primera se baila. Tú dame la otra. Tiempo. 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 Mira, Mauricio, tu maceta está muy bien camuflada. Pero la verdad, con Arcano tú te trabas. Al final es verdad que el diablo viste de Prada. Zapatos Louis Vuitton con prendas amariconadas. Cheers. Es lo que tú haces, un normal. Vas a ver que traigo un estilo de largo alcance. Te va a consumir podento como el gran cáncer. Tienes largo alcance. Un visil de Panzer. Áncer. Grado la esperanza. Vas a ver, hermano, a tu mente. Yo vengo con sed de verganza. Tú eres un inca. Yo traigo la lanza. La que se te inca, pero con sed de venganza. Voy a matarte, hijo de puta. La verdad, hermano, solo es pinter racional. En este min tú no vas a poder ni interaccionar. Y con ese nivel tú eres internacional. Mis cojones. Antes lo soy yo seguro. Mira, Mauricio, yo te estoy dando por el culo. Tú lo sabes, hermano, que esto es pro bruno. Lo hago por el sexo, pero esto es sexo duro. Demasiado dudo para ti. La verdad, has consumido cannabis. Tienes un visio grande. El médico en el inicio cuando fuiste a visionarle. Dijo, necesita visión la Mauricio Hernández. La diostria que tiene resulta demasiado grande. ¡Tiempo! Ahí lo lleváis ruido o no, cabrones. Un poquito de ruido. Mira, hermano, voy a hacer que en la batalla pierdas. Con el progreso y que tus sesos hiervan. Tus rituales satánicos se van a la mierda. Cuando dice la emergencia, pero te llama tu suegra. Sí, me llama y me dice, ¿qué pasa, mi pana? ¿Dónde está la leche? ¿Por qué no está comprada? Pero no importa, camarada, porque en el ritual satánico tú adquieres la cabra descuartizada. ¿Cómo que descuartizada si yo ni te siento? Estoy destrozando tu boca en el pavimento. Te dicen el contrincante justo antes de los eventos. Un masajito en los pies o ya es suficiente con esto. Mira que no es con esto. Dice asesino, aquí no te siento. Y eso es cierto, no les miento, no me sientes, porque ya arranqué la alma de adentro de tu cuerpo. ¿Pero cómo que asesino no eres keto mexicano? Te enseñó en Alicante donde en las mil pipillamos. El hijo de la vecina te vende heroína al grano. Y hay gitanos con la baja, pero con navaja en mano. ¡Sí! Hay gitanos con la baja. Allá también te arrancan todas las alhajas. Qué bueno que en tu ciudad hay criminales, pero en la mía amanecen las cabezas y los cuerpos en costales. Cada vez que improviso con estilo y fluidez, cada vez que cojo el micro resucito al ACP. ¿Un delincuente te crees? ¡Ojada seas víctima de un secuestro exprés! No un secuestro, no cabrón. Yo soy un delincuente pues te mato y te mando a prisión. Además de que me abusas de violación y porque hago porno con tu madre y luego le hago una videoreacción. ¿Cómo que una puta videorazón cada vez te mato? No lo conoces, yo a ti te saco. Por los altavoces yo siempre destaco. Te hago un bukake y lo paso para el force y el cabo. Dice que para esa mierda mira cómo llega cuando asesino le pega con esto en las faltavoces. Para llegar a mi nivel de los gallos te hablo de años, mi hermano, a ti te faltan doce. Tu puto nivel enseguida yo lo mato. Vas a ver, hermano, con estilo tan flipante. Que te crea Dios en verdad es humillante. Porque Dios no hace nada cuando está Kratos delante. ¡Wow! No escuché bien lo que dijo de antes, pero respeto a los raperos de Alicante. Porque ya tengo la poesía difusa, además que soy la ars magna delante de esta musa. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Fuerte aplauso! ¡Sabe ruido, cabrones!